Televisión en movimiento. 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 Para un evento de tal talla y que salga de acta. Que los medios. Es increíble. Pues la verdad es que es increíble, pero es creíble, dijera, porque sí lo estamos viviendo. Es increíble porque mucha gente quizás no lo crea, pero bueno, una selección como Oaxaca, que en el boxeo ha dado muchas medallas desde 2008 para acá, hemos crecido dentro de lo que es el boxeo olímpico, dando hasta medallas de oro a nivel nacional y que a estas alturas la Asociación Estatal de Boxeo no cuente con un ring de boxeo para hacer nuestros eventos, nuestro fogueo, es triste. La verdad, muy, muy triste, da hasta vergüenza hacerlo así, pero es la realidad que estamos viviendo hoy día. Bueno, nos comentabas en la entrevista, Elmer, que caiga como sea, pero se va a hacer el estatal de boxeo. ¿No se manejó de alguna manera el hecho de tratar de mover las fechas, tratar de que se extendiera un poco este plazo para buscar de alguna manera que esté más organizada la situación? Bueno, que puedas ya contar con todos los elementos que se necesita para hacer un torneo de tal magnitud. Sí, de hecho, no se planeó en ningún momento mover la fecha, ya que estas fechas las tenemos señaladas ya por la Federación Mexicana de Boxeo. Como yo lo he mencionado en los diferentes medios de comunicación a través de ustedes, principalmente es que de aquí van a salir los campeones y campeonas que representarán al Estado de Oaxaca en el campeonato nacional varonil y femenil en próximos meses. Entonces, no podemos mover la fecha ya que la Federación nos está pidiendo ya la lista de boxeadores participantes en la Olimpiada, en los campeonatos nacionales y, por supuesto, una preselección estatal que vamos a conformar ya en el Estado. Entonces, por eso yo me atreví a mencionar que con o sin el apoyo, como sea, el evento no se mueve y se va a llevar a cabo en esas fechas. Y, bueno, la situación ahora que también nos comentabas es que de alguna manera la gente te está apoyando como sea para poner algún tipo de caretas, guantes, todo lo que se necesita en este tipo de eventos. Y también por ahí para los referees, coméntanos qué es lo que necesitan en estos momentos o qué es de lo que están careciendo. Sí, pues, en especial del ring que es el principal, lo que es guantes y careta, tenemos el equipo ya roto, ya no sirven totalmente, ¿no? Entonces, el ring de boxeo está en el Flores Magón guardado, hay cuatro rines guardados ahí que ahí están bastante bien. Oye, perdón que te interrompa, Elmer, pero recuerdo que hace algunos meses tuvimos la oportunidad de entrevistar a Julita García Leiva, que es la presidenta de la SECUDE, y, bueno, pues, comentó de que había llegado equipo para el boxeo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, o sea, sí llegó, ¿no? Sí, ahí está, de hecho, sí llegó, sí llegó el equipo y ahí lo tienen ahorita por los policías, pero bueno, no es droga lo que queremos sacar, queremos sacar el equipo de deporte, de contacto, ¿no? Para el equipo de boxeo, ¿no? Yo agradezco muy en especial a los padres de familia, a los papás, a los niños que van a participar porque se les está pidiendo un apoyo a ellos y la verdad es que han correspondido. Todos, todos, sin excepción, todos los papás, yo le agradezco mucho, la verdad, a ellos, ¿no? Porque sin ellos es imposible, la verdad, realizar este tipo de eventos. Ahorita me acerqué mucho por ahí al diputado este, J.T. Méndez, que también nos abrió las puertas, aunque él quisiera al 100%, no se puede, yo entiendo, pero bueno, nos abrió las puertas, nos está apoyando también por ahí el licenciado Aarón Jiménez, que también está acercándose con nosotros. Y bueno, tenemos muchas personas ya en puerta para brindarnos el apoyo de última hora, pero yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Y por supuesto con la unión de asociaciones que se acaba de integrar, ya ustedes conocen por ahí. Es correcto. Ya platicamos con Dulce, nuestra presidenta, y está moviéndolo a través de la Fundación Flechador del Sol, que nos va a abrir las puertas para eso. Así es que bueno, tenemos dos, tres días todavía y podemos hacer maravillas en eso. Perfecto, una vez más y para recalcar, ¿cuándo inicia este torneo de boxeo? Iniciamos a partir del día viernes en los combates. Este viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Iniciamos con un pesaje de 7 a 9 de la mañana en un lugar que estamos por confirmar, posiblemente Santa Lucía. Y bueno, de ahí empezamos el sorteo entre las 10 a 11 de la mañana y las peleas a partir de las 5 en adelante, el día viernes, sábado a las 5 y domingo a las 11 para cerrar el campeonato. Muy interesante. Y es que son alrededor de 100 pugilistas de todo el estado que van a venir. Y eso no solamente los competidores, pero bueno, también debe de venir gente con ellos, acompañándole a entrenadores y bueno, todo eso también comentabas que se necesita dar de alguna manera a gente, lugar para donde se queden todos estos boxeadores. Así es. De hecho, el hotel no tenemos confirmado. Vamos a abrir la puerta de la casa incluso para poner las colchonetas. Digo, no debe ser, pero lo vamos a hacer a como se pueda. Bueno, esas son ganas, ganas de salir adelante, Elmer, de verdad, muchas felicidades. Yo sé que va a haber gente que te va a apoyar. Yo estoy seguro que sí. MBM Deportes, pues ahí va a estar presente y llevando a cabo todos estos combates. Y están invitados. Gracias. Todos ustedes también. Salimé, pues ahí está la invitación. Elmer, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros en este programa. Bueno, pues, continuando con nuestra información deportiva, pues resulta ser, hablando ahora del fútbol, bueno, pues se llevó a cabo la etapa estatal del torneo Meta FUT7 2015. Acompáñenos a esta información. El día de ayer se llevó a cabo la etapa estatal del torneo nacional de fútbol 7 Meta 2015, que fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario y la Fundación Jesús Chucho Ramírez. Las acciones dieron inicio con el desfile de los equipos participantes. Pumas Discotel, Galaxia, Real FC, C4 Visión, FC Celta, Cruz Azul Huatulco, Espinal, Burros Salvajes, Placo Lula, Cancha del 10, León, Anáhuac, Cinco Señores, Real Sociedad, DCA Goza, Milenarios del Tule, Semilleros FC, CR Cerros, Los Primos, Nazaré Noetla, San Sebastián Tutla, Monitos y Pumas Oaxaca. Minutos después, Jair García Santos, representante del comité organizador de este torneo, puso en marcha las acciones, recordando que este torneo tiene como objetivo el de hacer equipo para transformar actitudes. Acompañaron a García Santos Omar Carrasco, coordinador general del torneo en su fase estatal en Oaxaca, así como Osvan Acevedo Pérez, presidente de la Asociación de Fútbol 7 en el estado de Oaxaca. Los encuentros comenzaron a las 8.30 de la mañana y culminaron por la noche, donde los equipos fueron divididos en seis grupos de cuatro integrantes y cada escuadro obtuvo tres encuentros, en donde fueron observados los mejores jugadores para de ahí conformar una gran selección. El campeón regional calificará al Torneo Nacional de Fútbol Meta 2015, que tendrá lugar el 4 de octubre próximo en el Deportivo Reynosa de la Ciudad de México, con los participantes de los campeones de las ocho regiones en las que se dividió el país para este certamen. El campeón nacional recibirá como premio un viaje todo pagado a España. Anagua, Oaxaca, será quien represente a Oaxaca en la fase regional y se tendrá que medir con los equipos de Puebla, Veracruz y Tlaxcala en días próximos. Con información de Carlos Martínez Soto, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Vámonos a nuestro primer corte. Y después del corte, continuamos con más de Lunes de Guerreros. ¡Acompáñenos! Soy Jesús Alberto Moreno, jugador de Alebrijes. Síganos en MVM.